Ya no me importa la vida si tú me has abandonado Moriré yo en la bebida de tristeza atormentado Mi cariño despreciaste con maldad o con traición Solamente me dejaste curiéndome de dolor Con desprecio me gritaste Ojalá y nadie te quiera Se cumplió lo que deseaste Por tus labios prisioneros Yo que nunca fui borracho Mira cómo ando por ti Sufriendo y llorando mucho Por tu amor ya me perdí Con desprecio me gritaste Ojalá y nadie te quiera Se cumplió lo que deseaste Por tus labios prisioneros Yo que nunca fui borracho Mira cómo ando por ti Sufriendo y llorando mucho Por tu amor ya me perdí Con desprecio me gritaste Ojalá y nadie te quiera Por tu amor ya me perdí Con desprecio me gritaste Ojalá y nadie te quiera